Este mismo año, más de 15.000 españoles y españolas se fueron a Francia a trabajar a la vendimia. ¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si, como usted dice, las empresas no tienen trabajadores aquí? Yo le voy a dar la respuesta, señoría, es muy sencilla. El salario y las condiciones de trabajo. Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, le doy una pista. Páguenles más, ofrezcales mejores condiciones de trabajo, denles más motivos para trabajar en sus empresas. Gracias por ver el video.